Siento como si yo vio el fuego, volviendo a mi interior Siento como si el mundo entero se concentrara en tu vida Paso un poco y te siento cerca, ya no aguanto más Tanto de endocarte y no puedo, no entiendo nada más Un sueño, solo un sueño Un sueño, solo un sueño Puedo verte, 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 verte No es nada fue en verdad, es que solo yo en este puerto Solo hay escudir mi vida Daño es lo mejor, se arreglóme Vivir de este lugar y buscar la forma de olvidarme No quiero nada más Un sueño, solo un sueño Puedo pasar un sueño Un sueño, solo un sueño Un sueño, solo un sueño No quiero nada más Un sueño, solo un sueño Abúscame, mi vida es que nunca me contigo, es que la forma de olvidarme, no quiero nada más Un sueño, solo un sueño, duro no pasa, un sueño, solo un sueño, duro no se pasa Un sueño, solo un sueño, duro no pasa Un sueño, solo un sueño, duro no pasa Un sueño, solo un sueño, duro no pasa